Sí, ya publiqué el video Bueno, tú, amor, ¿sabes qué? Desde que empecé a ir contigo Debo decir que mis videos salen un tanto más cursis de lo normal Oye, eso que ya era cursi de por sí, ¿eh? Pero, también creo que te influyes un poco en el hecho de mis cursilerías No sé, o sea Es que tú estuviste desde el inicio Y debo decir que Desde que empezaste a comentar A convivir O tratar de hablar conmigo Y yo dije, ah, pues a huevo voy a hablar Y así, empecé a hablar contigo Y pues míranos ahora Terminamos en una relación Sé que es raro porque luego nos preguntan Ay, ¿cómo se conocieron? Ah, pues ¿Cómo le explico? Ella veía mis videos ¿Y qué tipo de videos? Ah, ah De por sí Me da, me da, antes Me daba pena decir que hacía ASMR Ahora imagínate decir ASMR es roleplay ¿Y qué es roleplay? Ah Bueno Como lo explico No, pero He de decir que Ya Ya con el tiempo ya lo fui aceptando Y La verdad que esto de los videos y así Tengo que admitir que es de mis Mejores inversiones que he hecho No solo por La diversión que me ha causado Sino por ti Porque llegué a conocerte Y aunque creas que Cuando comentaste y comentabas pensando que no le iba a ver Créeme que Siempre Cada vez que he publicado un video Porque siempre los publico a la noche Por alguna razón Bueno, también es por el tiempo libre Pero Cuando publico mis videos A la noche Siempre Sueño Con que me respondas O Envies un comentario Y yo sé que mucha gente Dice No, es que me da pena comentar A mí la verdad No me molesta que digas cualquier tontería Con que digas O sea, patata O una mamada así Créeme, a mí no me molesta La verdad Cuando comentabas Y me apareció la notificación Era como de Y tardaba En ponerle corazón Porque Soy muy de pensar las cosas Entonces Tardaba en responder Y en dar corazón Porque era como de ¿Qué digo? 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 Y pues ya Llegando a mi casa Me acuerdo Dejaba mis cosas Y me ponía en el celular Responder comentarios Obviamente el tuyo Era mi prioridad Y ya a partir de ahí Salieron las cosas Después Fue lo de mi cuenta De Instagram Que me la hackearon Y toda la cosa Tuve que hacer otra Y ahí dije Ok, ¿sabes qué? Yo creo que ya voy a hacer Mi cuenta de Instagram Junto A mi cuenta de YouTube No sé si me explico Y ya la hice Y me acuerdo que Mi plan Era que Tú lo hicieras Y me siguieras Para poder hablar Pero soy muy penoso Entonces Quería que tú me hablaras Pues me acuerdo que me hablaste Y yo como de Pero sí Sigo disfrutando mucho Verte comentando Y Y haciéndote pasar Como si fueras Solo una oyente Cuando Bien sabes Que eres mi pareja Pero bueno Debe decir que Es tierno La verdad Y yo pensaba Que no ibas a apoyar esto Pero Debo decir que Gracias por Apoyar esto Porque Sé que No es algo usual Que tu novio Haga este tipo de cosas Pero pues Ajá Pero sí Y ya Tengo Cuando llegué a mis suscriptores Dije Huevos Y yo inicié este canal Por broma Nomás porque quería Hablar de un chingo De cosas Y dije Pues nadie me escucha En llamadas de discos Entonces voy a publicar videos Que Ya luego te cuento bien La historia De por qué Inicie haciendo videos Porque Sé que me lo has preguntado mucho Y en general La mayoría de personas Las cuales de mis videos Han de estar preguntando Oye ¿Por qué? O sea ¿Cuál ir su sano Juicio? Diría O sea No es algo que aspiren Los niños O sea No es como que En las reuniones De padres O de niños Hagan como Díganme niños ¿Qué quieren ser de grandes? Y un niño diga Yo quiero hacer Roleplay de boyfriend De boyfriend Digo de De novio De boyfriend Ay suene bien fresa Oye Pops Mira Algo que me pasa mucho Es que Como hago mis videos En español e inglés Y tú lo has visto De que A mí me da mucho trabajo Hacer el switch Entre el inglés Y el español Entonces en mis videos De en inglés Cuando quiero añadir Una palabra en español Hay veces En la cual Me sale Forma muy Muy Estadounidense O sea Por ejemplo Cuando Había dicho Una palabra en español Cuando estaba haciendo Un video en inglés Y me salió como de ¿Lo viste? Y digo Wow Acabo de decir eso Pero siento que es más Por como Se tiene que hablar En inglés O no sé La verdad No sé Cuál es la La Razón científica Si hay una razón científica No sé ¿De qué estaba hablando? Es que me pierdo Empiezo a hablar de algo Y me pierdo Ah De cómo inicié Ah Ah Sí pues O sea Literalmente Solo fue eso O sea De que Ah En un inicio Inicié haciendo los videos Nomás por broma Y seguía guiones La verdad No te voy a mentir Pero Siento que los usaba Más que nada Porque me daba pena Y Me acuerdo que Mi primer audio Que sigue Posteado en mi cuenta De YouTube Ah Está Aún disponible Pero He de decir Que tiene una calidad Horrible 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 Y sonaba con mucha pena Y toda la cosa Pues que literalmente Era mis primeras veces Haciendo un audio Pero Lo grabé en mi celular Y en ese entonces Sería un alcatelo O sea Te puedes hacer una idea Hazme el favor Después me Me compré unos audífonos Ya buenos Y ya venían con micrófono Y después Que ya fue cuando Dije Ok Esto del canal Me está gustando Y me compré El micrófono Y pues Ahí salieron las cosas Creo que también Decide hacer mi videos En español Y hacer mi videos En español Fue un Un acierto La verdad Fuera de que Así te conocí O sea Literalmente Por mis videos En español Así te conocí Y también Si te estoy sincero En mis videos En inglés He mejorado mucho En el inglés O sea En general Nomás por mis videos Aunque sigo Reprobando La materia de inglés Pero eso ya Si es mi propia Pendejes Ok No preguntes Pero me voy a decir Que Yo Me acuerdo que Inicí haciendo mis audios Pensando mucho En ti Pero mucho En ti Porque Es que Mira Amor Cuando yo hago algo cursi Lo hago de la nada Y por accidente Porque pues así soy Soy Como Iba a ser el meme Del random Pero no Pero Entiendes a lo que digo Entonces yo dije Ok Yo Cuando mando un audio Y digo Algo cursi En whatsapp O en instagram No lo pienso Solo lo digo Y lo digo por accidente Y traté de aplicar eso En mis audios Solo Poniendo grabar En el audacity Y Que salga lo que tenga que salir Literalmente Obviamente con una idea De a dónde va a ir el audio O el contexto Pero pues de lo demás No Lo malo Es de que Hace que me repita mucho De que Empiece un tema Lo vuelvo a repetir Cambio de tema Vuelvo a repetir Y así Pero lo bueno De esos audios Es de que Siendo que salen Más naturales No sé si me explico O sea Porque si yo O sea Hago un guion Así Sigo el guion A veces siento Que me siento Muy robot Pero si estoy así Contigo Acostado Abrazándote Y hago Esto Como besarte O así Así Va a salir de la nada O sea No tengo que planearlo Ni nada Y ya Sería todo Literalmente Pero Otra cosa Cuando Le dije a los A mis amigos Que hacen este tipo De audios Y así Dije que yo iba a hacer Audios también Me dijeron Que haga un personaje Para que la gente Me reconozca Y yo dije Teniendo en cuenta Que mi apariencia En la vida real En ese entonces Usaba un parche Por mi ojo Y Tenía el pelo largo Entonces dije Mira Lo voy a hacer Parecido a mí En cierta manera Hasta con las ojeras Con las arrugas Y ya Y de ahí salió Mi personaje Pero Lo que me da risa Es de que Cuando veo Miniaturas De otros canales De ASMR Siempre Yo siempre veo Que esos personajes Son Vatos Musculosos Pero Extremadamente Musculosos Brillosos Por alguna razón No sé por qué Brillosos Brillosos Con cuadritos Sin camisa Y no sé Qué tanta madre Pero Ajá O sea No sé O sea Yo cuando Hice mi personaje Lo hice también Teniendo en cuenta Que en algún momento Voy a enseñar la cara Y Pienso hacer videos Con mi cara Ajá Por eso dije Nani De pedo Voy a ser un personaje Que no sea parecido A mí En cierta manera O sea Ni siquiera Lo hice hasta Mi tono de piel Lo hice Con el parche O sea Lo traté de hacer Lo más Cuachalas posible De hecho Hasta mi estilo De dibujo Sabes que es muy Cuachalas O sea Muy Flaventón Y ajá Pero sí De hecho Traté de cambiar Mi personaje Por Un chico oveja ¿Y por qué oveja? Amor Sabes que tengo Pelo rizado ¿Verdad? O sea A mí se me hacen Los rolos O no sé Cómo se diga ¿Cómo le dices tú? Nada que ver ¿Verdad? Pero sí O sea Dije A ver Parezco una oveja Una oveja negra Pero Una oveja Una oveja Color mole Pero pues Oveja Ajá También Por eso es de que No me da pena Publicar cosas En Instagram Con mi cara Porque pues El 70% De las personas Que me siguen En Instagram Son también Personas que me siguen Por mi canal Entonces Ajá No me da pena Y o sea Yo Tú sabes Y la mayoría De todos Los que me conocen Saben que Yo nunca Podría ser infiel Y no lo digo Por la típica De yo nunca Sería infiel A mi novia No Porque Amor Tú ves mis historias Y sabes que Yo no voy a hacerte infiel Porque De verdad Publico historias Mías Tomándole fotos A mis pokémones En Pokémon Go Porque Esto te lo conté Hace poco Creo que pasó La anterior semana De que Hubo un eclipse En mi ciudad Ajá Y todos Y todos Fueron a la playa Y pues Todos estaban Tomando fotos Al eclipse Y así Y Y ligando En la playa Y no sé qué tanto Y yo me acuerdo Que te mandé foto Y dije Amor Mira mi Pokémon Está en la playa Y te mandé foto De mi De mi jardín Voy a boar En la playa Ahí es cuando Te diste cuenta Nunca te podrás Ser infiel Porque Bueno Aparte Obviamente De que Te amo Y toda la cosa Pero pues Pero Ajá Pero bueno Ya tengo que colgar Que también Ya son las 12 Ya tengo que ir Mami Mira Sí Ya tengo clases Lamentablemente Pero sí Recuerda que te amo ¿Ok? Mua 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 Bye Te quiero